Ya no estás más a mi lado, corazón que en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me soñó que verte para hacerme sofrir más Siempre fuiste la razón de persistir adorarte para mi fue religión en los besos yo encontroba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como un marco de mi amor como hizo comprender todo el viento que le dio luz a mi vida apalgando la desliz hay que vida tan oscura sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón que en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me soñó que verte para hacerme sofrir más es la historia de un amor como un marco de mi vida como hizo comprender todo el viento de la luz que le dio luz a mi vida apagando la desliz y si ya no estás más a mi lado, corazón y en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me soñó que verte para hacerme sofrir más es la historia de un amor y si ya no estás más a mi vida ¡Gracias!